Feliz Navidad, próspero año y felicidad, es lo que le deseamos a ustedes siempre, sobre todo en estos días que estamos ya en la cuenta regresiva de Nochebuena y de Navidad. Y algo muy interesante, pues nuestros chiquitos que estamos pendientes de ellos, de lo que sienten, de lo que viven, de su día a día también y de todo lo que en casa queremos inculcarles, sobre todo muchas veces para facilidad nuestra. Es decir, tener un horario, tener una disciplina. Hoy vamos a platicar del trastorno del sueño con el doctor Castaneda, Luis Castaneda, que está con nosotros acá para atender también todas las consultas, llamadas de esto y de otro tema, doctor. Bienvenido, qué gusto recibirlo. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, doctor, con mucho frío, rico. Me siento como un niño de osco en las tres reinas magas aquí. No, y queremos agradecer al doctor, viene del hospital, dice, porque se levantamos temprano del hospital. Nosotros pensamos que le habíamos despertado, no, no, no. Es muy trabajador, doctor, qué gusto de conocerlo. Bueno, los médicos usualmente somos muy madrugadores. Sí. Sí, digo, las actividades usualmente en los hospitales suceden bien temprano en la mañana. ¿En los hospitales o cuando de repente algún paciente le llama y le dice, doctor, necesito su ayuda? Sí, bueno, realmente en eso no hay horario. Y con su profesión también de pediatra, doctor, también las mamás. Sí, sí, sí. En el correo y todo siempre. No, y especialmente en esta época. Esta época es un poquito, bueno, cualquier época que haya cambio de rutina es un poquito difícil para la adaptación. Sí. Así que, por eso estamos. Bueno, doctor, y estamos hablando del trastorno del sueño. En los chiquitos, ¿es válido que en esta época nos relajemos un poco y que se apuesten y se levanten a la hora que quieran? ¿Y eso en qué puede resultar después? Bueno, los trastornos del sueño en esta edad son variados, ¿verdad? Realmente tenemos que hablar un poco de los que son rutinarios o que son, básicamente, todo inducidos por el hábito. Y están los patológicos o los que tienen algún problema de base y que se incrementan en esta época de Navidad. Básicamente los habituales, que son los más comunes, son los inducidos porque usualmente en la época del colegio tenemos un horario para que los niños estén despiertos y los obligamos a que vayan a la cama temprano precisamente porque se van a levantar temprano para ir a sus actividades académicas. Entonces esto se mantiene durante la semana y, básicamente, hacemos toda la rutina doméstica alrededor de este horario. Las horas de comida, las horas de juego, las horas de ver televisión. Y esto cambia cuando ya no están en el colegio, especialmente a vacaciones. Entonces los niños tienen como carta abierta en algunos casos para hacer otras actividades que cambia su horario. Y no solo el horario, sino que su rutina alimenticia. Muchos niños pues tienen, normalmente estamos acostumbrados a ciertas comidas en casa, la dieta que ya está estipulada. O lo que se le pone en la lonchera, que de alguna manera podemos medir lo que están comiendo. Sin embargo, en estas épocas hay mucha actividad fuera de casa, mucha actividad festiva, mucha actividad que se hace mucha utilidad del azúcar. Y, obviamente, a veces hasta se exagera un poco el contenido de azúcar, porque eso es básicamente lo que los niños quieren. Pero esta cantidad de azúcar excesiva que los niños comen, trastorna definitivamente su actividad. Bueno, yo creo que todos los que tienen niños pequeños saben que darles un dulce a un niño pequeño es como echarle gasolina al fuego. Mejor si usted ya quiere que se vaya a dormir, se acansar un poquito. Sí, sí. Me recuerda una anécdota, si me permiten contarla. Cuando mi hijo estaba pequeño, se quedó con mi sobrino una vez que fuimos al cine con un grupo de amigos y dejé a mi madre cuidándolos. Entonces le dije, bueno, aquí hay una botella de Coca-Cola por si quieren algo de tomar, ¿verdad? El asunto es que se la tomó entera. Y cuando regresamos del cine estaban brincando de cama a cama como que eran cabritas las dos. Bueno, y se durmieron como hasta las doce de la noche, yo creo. Pero el punto es este, el punto es que el azúcar en la dieta excesiva obviamente cambia la actividad. Y esto, si nosotros le damos libertad al niño para que se acueste más tarde, le haga cosas, vea tele o haga actividades que no está acostumbrado, obviamente esto va a trastornar completamente su sueño, su hora de levantar, su hora de desayunar. Y esto va llevando, pues, mientras no tenga nada que hacer en la mañana, no hay problema, pero cuando regresa de clases. ¿Cuánto es más o menos? Un mes y medio lo que los niños están de vacaciones, más dos meses. Pero, ¿cómo hacer para que ya se vayan luego unos días antes de que empiecen las clases? Entonces, acoplando nuevamente al ritmo para que, pues, cuando les toque ya ir a clases no sea tan drástico. O no se den cargan de clases. Tener que levantarse tan temprano. Realmente, esto no debería ser un cambio drástico para empezar, ¿verdad? Uno tendría que tener una rutina siempre y cuando en vacaciones, siempre que tienen que mantener límites. Porque, básicamente, los niños tenemos que enmarcarlos en límites que nos permitan que no haya mucha variabilidad durante el año. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, obviamente, los niños reciben mensajes confusos. Hay veces que les dicen, bueno, eso no está bien. Y el mensaje que se le manda no está bien. Pero, de repente, lo que no estaba bien se convierte en que sí está bien. Sí. Entonces, ese mensaje a veces no lo pueden dominar ellos y eso genera problemas no solo en el hábito del sueño, sino que en la mayoría de sus hábitos. Entonces, tenemos la idea es no hacer demasiado desorden en vacación. Tratar de mantener horarios y, si bien se le puede ser un poquito más permisivo, pero sí mantener horarios y mantener dietas que sean adecuadas, que permitan que cuando vaya otra vez al colegio no haya tanto cambio, ¿verdad? Pero, si no es así, tratar de por lo menos la semana antes de entrar al colegio empezar ya con la rutina. Hay algo que yo nunca voy a comprender y quizás nosotros lo haciamos de chiquita, seguramente. Pero en vacaciones los niños pueden acostarse más tarde, porque por muchas razones, pero se levantan inclusive más temprano de lo que se levantan cuando van al colegio y que nos tenemos que estar despertando. Y ellos solitos se despiertan más temprano que si estuvieran yendo al colegio. Entonces, yo digo, bueno, si se acostaron noche, deberían de tener sueño y si se despiertan, todavía quedarse en la cama y levantarse más tarde. Claro, porque han descansado menos. Entonces, yo digo, ¿será que ya su programación mental también les dice, bueno, como no tengo nada que hacer, no me tengo que ir a bañar, igual me puedo levantar a hacer cualquier otra cosa? Y no pesa, que cuando hay que levantarse, bañarse, ir al colegio, es como que, ay no. Es porque se tiene que hacer, el tener que hacerlo y en cambio cuando decís que se levantan más tarde. O tiene que ver con, no sé cómo le llaman, el ciclo circadiano, que hay mamás que dicen, no, los míos son dormilones y me cuesta levantarlos y en vacaciones son las 9 de la mañana y ellos están dormidos. En mi caso no, como en muchos casos, las 5 y media de la mañana, el sábado, y me dicen, mamá, estoy aburrida, no sé qué hacer, mi amor, anda a dormir. 5 y media. 5 y media de la mañana del sábado y andaban viendo qué hacían para jugar. Yo, ¿qué está? En varias cosas, la principal es que cada edad de niños tiene un periodo de sueño más o menos, que es lo que tiene que estar durmiendo, entre más pequeños duermen más, yo creo que eso es como muy lógico, ¿verdad? Y a medida que llegamos a la edad adulta, pues obviamente nuestras horas se limitan a 8 horas de sueño, pero de ahí, estamos hablando de que existe un rango, de que los recién nacidos tienen que dormir 14 horas y se va disminuyendo hasta que llegas a los 18 que tienes que dormir 8. Entonces hay como edades intermedias en las cuales pues el rango puede ser un poquito más. Entonces a medida que van creciendo, los rangos van siendo más disminuidos. Entonces, el punto está en cuál es el propósito de despertarse. Si te vas a despertar para hacer un montón de cosas que tal vez no son muy agradables, entonces mejor me quedo dormir. Creo que si tenemos que hacerlas. Exacto. Ajá. Pero si te vas a despertar para estar en la casa, disfrutando de tus juegos, de tus muñeques, de tus actividades, de las cosas que amas hacer, entonces a las 5 de la mañana están brincando en la cama de los papás. Entonces, hey, despiértense que hay muchas cosas que tenemos que hacer. O la de las días también. Realmente es una situación de hábito, ¿verdad? Yo creo que no hay niño que en la fiesta del día 21, la tradición dice que el 24 es la fiesta y el 25 de la mañana se abran los regalos. Aquí no me aguantas. Bueno, esa era la tradición por lo menos cuando nosotros estábamos pequeños que en la noche llegaba Santa Claus y dejaba los regalos. Y en la mañana nos levantábamos todos. Pues todos a las 5 de la mañana, nos habíamos acostado a las 2 de la mañana reventando pólvora en aquel tiempo, porque ahora no se debe hacer. Y menos los niños. Sí, no, los niños no. Y menos no supervisados. El asunto es que haciendo las actividades que hacíamos, ¿cuándo entonces? Nos habíamos acostado a las 2 de la mañana, a las 5 estábamos... ¿Y dónde está mi regalo, verdad? Sí. Y los papás con una taza de café ahí a la par, ¿verdad? No tienen sueño. Sí. Y ya querías hasta jugar con el regalo de esa hora. Sí. Sí, entonces hábito. Hábito y la expectativa. Realmente los niños tienen una expectativa. Otra cosa que tienen los niños es que tienen una capacidad de llegar al sueño rapidísimo y de ser un sueño reparador. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ver a un niño que estaba brincando a las 9 de la noche, a las 9 y 5 está profundo. Así dormido que uno puede estar con un platillo a la par, plá, plá, plá. Y no se despierta. Es cierto. Tienen una capacidad de dormir profundamente y ser tan reparadores en sus sueños, que son como los teléfonos nuevos. Uno los pone a cargar 20 minutos y ya se cargaron. Y ya están completos. Correcto. Y ya les dan para todo el día. Entonces... Se dice que para hacer un hábito son 21 días. Sí. Bueno, en promedio. Pero entonces 21 días antes tendríamos que... Los adultos. Los niños no. Ah, los adultos. De decir, bueno, entonces 21 días antes hay que hacer los otros en horario para que no les cueste levantarse. Pueden ser más días. Sí. Es más, los niños cuesta tanto generar hábitos que tienen que ser muy consistentes los papás. O sea, la regla de los 21 días usualmente aplica para las personas que ya tienen un hábito. Los que están formando los hábitos tienen a cambiar. No puede ser más o puede ser menos. Tienen un hábito, lo han dejado por un momento y lo quieren recuperar. Muchas personas también dicen en la noche o en la tarde hay que poner a jugar a los niños bastante, hay que dar las actividades, alcanzarlos para que en la mañana se queden más. Es válido, es válido. Lo que pasa es que hay que recordar que los niños no descansan igual que los adultos, lo que les decía antes, ¿verdad? Sí. Les pones a dormir media hora y están listos para seguir para ocho horas más de intensidad, ¿verdad? Así que... Doctor, pero además de todo el trastorno que vamos en la rutina, en que no se quieren levantar, en el que quizás desperten más tarde o más temprano, hay algo que, hablando de salud, les podría afectar si esto se pasa como... Que no sea por estas fiestas o por estas fechas. Y es lo que es el otro tema que les mencionaba. Primero estaban los hábitos y los cambios de rutina y después están los trastornos propios del sueño que se cambian o se alteran cuando hay algún tipo de cambio en el hábito. Las disomnias o los trastornos como los terrores nocturnos, ¿verdad? El sonambulismo, los niños que hablan dormidos, los trastornos de apneas que son que dejan de respirar en el momento, son todos trastornos ya patológicos y son enfermedades que alteran la capacidad del sueño de los niños y que obviamente tienen un impacto en su salud. Y esto obviamente se ve reflejado y hay una... Tal vez un empeoramiento en estas épocas cuando también los hábitos cambian. Hablemos de las siestas también. Normalmente del colegio vienen cansados y tienden a dormirse en el vehículo cuando llegan a la casa o almuerzan y duermen. Pero en esta época difícilmente duermen en el día. Eso también puede llegar a afectarles. ¿Y cómo hacer para que cuando ya estén en el colegio, bueno, el mismo cansancio, quizás los haga dormir otra vez? Pero ahí pueden perder ellos también su rutina. De que es también un momento, un sueño reparador al mediodía o un ratito en la mañana, después del baño. Hasta para nosotros. Vale mencionar que el automóvil es una máquina fabulosa para dormir a los niños. Sí. O sea, realmente es... Pueden... 10 minutos en el carro y se duerme, yo creo. Y hay que recordar también que todo niño menor de 5 años tiene que estar en un dispositivo especial para andar en un carro, en la silla del vehículo. Hasta los 7 años. Exacto. Las sillas hasta los 7 años, dice ahí. Sí, exacto. No, el menos de los 5 debería ser legal y obligatorio. Obligatorio. Obligatorio, ¿verdad? Precisamente por todas esas situaciones, que se duerme y cualquier accidente, ellos no tienen la capacidad de responder. Victoria, cuando usted habla de las causas del trastorno del sueño para los niños, que no está asociado con hábitos, sino que puede ser algo ya para preocuparse, para llevarlo al médico, ¿cuáles podrían ser las causas? Ah, bueno, sí. Hay ciertos chicos, por ejemplo, los niños que padecen de epilepsia, ¿verdad? Tienen ciertos trastornos asociados, algunas veces ciertos trastornos de sueño, ya sea asociados a su misma epilepsia o a los medicamentos que consumen. Entonces, algunas epilepsias tienen a tener periodos de estimulación durante el sueño y que pueden producir este tipo de trastornos. Otros son niños que tienen ya trastornos emocionales, psicológicos, psiquiátricos pueden ser, la mayoría de los niños que tienen terrores nocturnos, en los cuales tienen experiencias muy vívidas que las vuelven a revivir durante la noche, que produce este trance en el cual los niños están viviendo una experiencia muy vivida, pero no entran a estar despiertos. Entonces, los papás se afligen porque están en una gritadera y están en una situación muy emocional y piensan que están sufriendo y los tratan de despertar y todavía están dormidos. Entonces, son trastornos bastante importantes cuando se trata de trastornos emocionales y son frecuentes. Incluso hay un estudio que dice que alrededor del 30% de los niños tiene, por lo menos de manera transitoria en algún momento, un trastorno del sueño. ¿Hay sonambulismo en los niños? Sí, sí lo hay. Y hay sonambulismo y en el cual hay, todo esto son, como se llama, los trastornos del periodo de transición entre el sueño y la vigilia. O sea, básicamente nosotros tenemos que pasar de un estado neurológico, como que estamos apagados o estados en receso, a estar en vigilia, que es como encender todo el sistema de nuestro cerebro para obviamente hacer lo que hacemos cuando estamos despiertos. Y no en todos los niños, si se dice que a los 7 años se va mejorando, o sea, hasta los 7 años ya los niños quizá dejan de ser sonambulos, había leído yo. Bueno, hay trastornos del sueño que pueden producir hasta más, pero es más frecuente en los chiquitos, sí. Y que en unos casos es más serio que en otros, porque en otros el niño solo se levanta, hace algunas actividades y se vuelve a acostar. Se puede lesionar. En otros, el niño sale hasta de la casa. Se puede lesionar, se puede lesionar y pueden tener algún efecto traumático si pasa muy rápidamente del sueño a la vigilia. Ok. ¿Factor, tenemos llamada? Desde Soyapango. René. ¿René? ¿Cómo está, René? Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. ¿La escuchamos? Hola, buenos días. Buenos días, René. La escuchamos. Piense de que yo quería compartir que yo soy asistente de un niño especial. Y piense de que él, nosotros vemos televisión en una plataforma, entonces él si son las once de la noche, él ahí está viendo televisión. Y se levanta a las cinco de la mañana pidiendo comida y los papás de él trabajan de noche, entonces, y me dice la mamá, por ejemplo, mire, me dice, ¿usted cómo hace para que él se duerma? Ah, le digo yo, yo a las diez de la noche apago todas las luces y le digo yo, le apuesto a la fuerza porque si no me duerme. Ah, me dice, entonces, así voy a hacer yo cuando lo cuide yo, me dice, porque mire, se acuesta tan noche y se levanta tan temprano que nosotros, como venimos desvelados, nosotros no sabemos cómo hacer. Él es especial, él tiene síndrome de Asper. Ok. René es asistente de un niño especial. Él es bien normal. Él prácticamente no molesta a nada, pero sí tiene eso que están hablando ustedes, que él se acuesta bien noche y se levanta bien temprano y desde que se levanta, se levanta pidiendo comida. Ok. Se acuesta muy noche con la tablet y todo, pero los papás trabajan de noche también y la mamá le dice cómo hace ella para que logre dormirse casi a las diez de la noche y levantarse más tarde porque a las cinco de la mañana ella está pidiendo comida. Ella dice que apaga las luces, que trata de hacer todo un ambiente para que el niño concilie el sueño. Y aquí quizás los papás también son más permisivos en el sentido de, usted lo ha dicho y hasta para los adultos, el hacer una rutina, el apagar las luces, apagar dispositivos, aunque no tengamos sueño, eso nos va a inducir al sueño. El niño tiene síndrome de Asper. Ah, ok. Sí, eso es importante porque es un trastorno de la interacción que hay con el medio que nos rodea y con la interacción con las personas. Realmente en esta situación de las reglas y los hábitos que hay que recordar una cosa, que aquí el lema de todos en el suelo o todos en la cama aplica. Realmente si nosotros queremos inducir hábitos, todo tipo de hábitos, alimenticios, de sueño, hábitos de ejercicio, tenemos que mostrar el ejemplo y tenemos que hacerlo nosotros e inducirlo con nuestro ejemplo. Eso quiere decir, tenemos un problema de obesidad en la familia y está el niño obeso, pero los papás son obesos y estamos tratando de limitar el consumo de comida en el niño. No vamos a hacer que los papás sigan comiendo desordenadamente, pero tratemos de que el niño coma de manera ordenada. Eso no va a funcionar porque el niño no va a ver equidad en la casa. Claro, eso es egoísta. Exacto. Entonces, igual con la dormida, si le decimos andate a acostar, pero nosotros vamos a quedar haciendo otras actividades, tampoco funciona mucho. Entonces, sí tiene que haber un poquito de equidad. O sea, todos en el suelo o todos en la cama. A la hora de dormir, se apagan las luces para todos. Tenemos otra llamada. Doctor, hola, buenos días. Cecilia, escúchenos por el teléfono, Cecilia. Bájale volumen a su televisor, por favor. Hola, Cecil. Ok, hay producción que nos avisa si todavía está en línea. Es difícil cuando hay hermanitos también. Sí. O cuando hay... Y las ciudades son diferentes. Sí, o el hecho de estar jugando, altas horas de la noche, el que uno se quiera ir a dormir y si el otro durmió en la mañana o en la tarde, tiene más energía y es complicado hacer que los dos. Digamos, tú que tenés dos niñas, mis sobrintos, los dos que son hermanitos, tienen la rutina igual. O sea, se duerme uno y creo que se aburre el otro y lo voy a dormir y también se duerme. O sea, funciona de las dos maneras. Puede funcionar a favor o en contra. ¿Verdad? Porque si el otro se duerme, ok, ya me aburrí, voy a dormir. Entonces, funciona para dar ejemplos, para generar un poquito más de rutina con la otra persona. Entonces, puede funcionar a favor o puede funcionar en contra. Si es un niño muy activo, pues obviamente despierta al otro. Sí. Entonces, pero es nuevamente, necesita como mucha implementación y mucha persistencia por parte de los papás. Los papás esperan siempre que estos hábitos, sobre todo los hábitos, no tanto el de dormir, se han inculcado más bien en el colegio o en otros ámbitos. Y realmente es un deber de la familia, pues, tratar de inculcar buenos hábitos. Es diferente cuando hay, tal vez, actividades, por ejemplo, Nochebuena o tenemos alguna actividad ya tarde y decimos, vayan a dormir, duerman un rato, porque ahí sí queremos que no anden durmiendo en la noche. Exacto. Porque si estamos en la cena o estamos compartiendo, más si están chiquitos, los tenemos que tener chiñados y aquí, y tú ya no disfrutaste porque está ahí. Y entonces, se le hubiera dormido en el día para que ahorita anduviera ahí jugando a altas horas de la noche cuando todos estamos en la fiesta. Y ahí no duermen. Entonces, sí, ahí queremos hacer el ambiente para que descansen un poco durante el día. Doctor, aprovechando que usted está aquí con nosotros, queremos compartir un video que nos pareció muy curioso y muy tierno, a la vez de una niña disfrazada de la Bella. Sí, una niña de tres años que se vistió de princesa, de su princesa favorita, y bailó con su adorable Golden alrededor de la sala en su casa. Así es, el video se hizo viral en las redes sociales luego de ser difundido donde aparece, bailando junto a su perro, Dad of Time, esa canción que está en plenática de la película, y su mamá, al darse cuenta que era la centésima vez que veía la película, Emily pidió que la disfrazaran de Bella y a su perrito de Bessia, y que le pusieran la televisión. El video se ha visto en línea más de seis millones de veces. Bueno, y ahí se puede ver a Rudy, ahí lo vemos, parado en dos patitas, sosteniendo pacientemente las manos de Emily mientras bailan lentamente al ritmo de esta canción. Mira qué belleza. Parece de peluche. Pero la verdad que ha quedado bien definida a la vez, como cafecita así. La paciencia del perrito también para estar ahí, de no irse, no se le llame. Él sabe cuál es su papel. Ya me he aburrido, o sea, me he aburrido. Ay, qué cosita. No puedo bailar, dice. Mira, ahí se parece. Y justo toman el video con la escena, la misma escena de fondo. Imagínate. Ay, qué cosita. Imagínate lo que debe sentir la niña. Sí. Ha de sentir real el momento. Ajá. Sí, bueno, esta es la bestia, esta es mi bestia. Y el perrito. En realidad se mira como que es de peluche. Ajá. Lo más parecido que tengo es mi perrito. Ajá. A una bestia. Y Lila, qué hermoso. Qué hermoso. Sí. Ay, doctor. Entiendo, ¿verdad, doctor? Ternura. ¿Cuál es la otra princesa? ¿La de Ariel? Ariel, la sirenita. La sirenita. ¿Cuál otra? Rapunzel. La sirenita, la rapunzel. Cenicienta. Mérida. Mérida. Jasmine. ¿Todas son princesas? La de, ¿cómo se llama? Valiente. La de Valiente. Valiente, Frozen, la de la Moana. Moana. La princesa y el capo es. La princesa y el capo. Moana. Se la debería poder. Sí, me las puedo. Lo que pasa es que las favoritas son la Frozen, la Ana. Esas son como ahorita. La de la Bella Durmiente. La princesa. Ajá. ¿Cómo se llama? Ay, se llama. Es que esa no era favorita. No, pues sí, pero tiene. ¿Cómo se llama? Aurora. Eso. ¿Cómo? Aurora. Sí, se me había olvidado. La de la Bella Durmiente. Sí. Aurora. Aurora es donde sale la mala. La Maléfica. La Maléfica. La de tenerla ahí en el concierto. Angelina Jolie. Y la de, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Ya está. Lo vamos a dejar de tarea. Los nombres de todas las princesas. De todas las princesas y de sus príncipes. Así es. Los príncipes. No, los príncipes. No, no me acuerdo de los príncipes. Gastón. Ese no es. El de la Bella es el que quería casarse con la Bella. Gastón. No, pero ese es el malo. Sí, pero ese es el malo. Ajá. Ajá. Un placer de baile desde fin de año. Le di. Le di. Mire, ya que lo dijo, quiero felicitarla públicamente a mi hija. No se rasga la medalla de oro. Sí, me lo has presumido. En distinción de la Royal Academy. Le hicieron el examen y está feliz. Y lo más bonito que sentí fue cuando me dijo, mamá, yo cuando veía eso quería una medalla. Y ahora ya la tengo. Así es que mi amor, felicidades y adelante, adelante. Siempre adelante. Con muchísimo esfuerzo. Ahí la vio. Felicidades. Salimos. Sí, salimos a la mamita de una niña tan inteligente. Qué bueno. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Yo quiero aprovechar este momento para hacer esto que está muy de moda y hacernos un selfie. Ah, vaya. Vamos a hacernos un selfie. La vas a subir en las redes del doctor. ¿Cómo aparece usted, doctor? Luis Castaneda. Luis Castaneda. Luis Castaneda Villator. Luis Castaneda Villator. Entonces vamos a hacernos un selfie a como se hace. Ahora está muy de moda. La famosa. Pero ahora tenemos que ponerle pie. Ok. Así. El selfie. Muy bien. Una, dos y. Eso. Eso. Mira, gracias, doctor. Bueno, no. Doctor, gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todas. Que la pasen muy bien. Felices fiestas. Feliz Navidad. Disfruten. Sobre todo. Y que se la pase rico. Muchas bendiciones. Ok. Gracias, gracias. Ya nos vemos. Vamos a pausa.